... Estamos en el Mercado Lucas de Galvez, desde el local Bisutería Scioli. La vamos a conocer a Scioli ahora. Este lugar existe hace 38 años y se dedica a filigrano de bisutería y también a reparar y arreglar joyas de oro y de plata. Vamos a conocer a estos artesanos, son muy interesantes. Aquí está Scioli en pleno momento de trabajo. Está engarzando unas bolitas, unas cuentas de filigrana en un collar. Y son para formar un collar. Un collar, perfecto. ¿Cuántos años hace que están en este puesto, Scioli? En este puesto, 38 años. ¿Y a qué se dedican exactamente aquí? Pues aquí fabricamos esto, armamos estas cosas. Mi esposo es orfebre. El repara las de oro de plata. Se mueve, veo que en tu puesto mucha gente se desviene a preguntar precios y demás. ¿Se mueve el tema de la compra de todo lo que sea adornos para jaranas, baterías y demás? Pues cuando hay eventos, sí. Cuando hay eventos, sí se mueve. Como todo lo comercio tiene, tú se apetece que hay altas y bajas. Perfecto. ¿Te gusta lo que haces? Me encanta. ¿En serio? Me encanta. Porque pues es una manera de distraerme. De distraerte y además seguir asustentando. ¿De acuerdo? Ya no. Perfecto. Muy bien, muy bien. Invita a la gente que venga a darse una vuelta por aquí. Los precios están súper accesibles. Claro, que sí son bienvenidas. Siempre están. Perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos vemos. Hasta luego. Eduardo, este año cumple 50 años de ha casado con Jolito. ¿Te emocionado? No sé, ¿no? ¿Qué le queda? Lo dijo, ¿eh? Lo dijo, está emocionado. Eduardo, sol por febre, aquí en el mismo puesto donde está Jolito. Nos muestra alguna de las cosas que hace. Cuéntanos qué es esto. ¿Veis que haces estos anillos? Anillos de boda. Anillos de boda. ¿Qué manitas? Borón. Mayormente, puro oro. Puro oro. 10 pilates, 14, 18 si quieren, pero el costo es... Perfecto. La gente se sigue pasando, sigue veniendo. ¿Alianzas? Sí. ¿Siempre? La gente que viene. ¿Se quieren? Te ayuden a... Perfecto, gracias, adiós.